El 6 de diciembre se celebra el Día de la Constitución, en el que se conmemora la fecha en la que tuvo lugar el Referéndum Constitucional de 1978, mediante el cual el pueblo español aprobó, por amplia mayoría, la actual Constitución Española. El Instituto de los Motecillos rememora dicha celebración con una conferencia del profesor de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga, Francisco Lozano, sobre la Carta Magna, centrándose especialmente en los derechos sociales de los ciudadanos y su cumplimiento. Es fundamental, no solo para alumnos de cuarto de eso, yo creo que debería ser necesaria y obligatoria para todo el mundo, porque la Constitución es la ley de ley y es la que tenemos que respetar todo. Estas fueron las reglas de juego que nos dimos en el año 78, muchas son mejorables, a lo mejor habría que cambiarlas, yo no lo discuto, posiblemente haya que volver y modificar algunas cosas, pero lo que está claro es que la Constitución de un país, la Carta Magna, las reglas básicas de juego, la tienen que conocer todos los ciudadanos, porque eso es lo que nos permite ser ciudadanos libres, conscientes, y cuando vayamos a votar, por ejemplo, que sepamos exactamente qué estamos haciendo. El objetivo de esta charla es el de dar a conocer algunos contenidos y aspectos que los alumnos desconocían del texto de la Constitución Española. Para los asistentes ha sido una charla muy interesante, en la que han tenido la oportunidad de saber un poco más sobre las normas con las que nos regimos los españoles. Me ha parecido muy interesante, que es necesaria para la educación y he aprendido cosas que no sabía antes. Yo opino que debería de seguirse la Constitución y de que hay muchas cosas que se incumplen en la sociedad y eso habría que cambiar. Esta es una forma de que los alumnos en particular y los ciudadanos en general conozcan sus derechos, aunque según a qué edades pudieran resultar no tan interesantes. Hay que seguir insistiéndole, hay que estar ahí y por supuesto valorar el gran esfuerzo que hacen los profesores y profesoras de enseñanza media y de bachillerato para a estos jóvenes educarlos, dirigirlos, porque eso significa educar, educar y dirigir hacia un camino, porque al final lo que tú vayas diciendo se va quedando, va calando poco a poco como la lluvia fina, pero va quedando. Como el público, como el público, está obligado.